Gracias por ver el video Ay, lala y lala y cantar pasa que llanero no es para cantores finos Cantores finos se necesitan novios y el alma de un florentino De un florentino ellos cantarán muy bien tango, bolero, patillo Pero no estáis por derecho, reventón y relantino Vibrar, tiquita, brobera, como la rincha un camino Música 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 Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Música Música